¿Érase una vez, que pasara en la nueva sección de Kukurova? ¿Se enterara Demir del asesinato de Zuleyha y Sevda? ¿Qué hará Zuleyha cuando se entere de que Umit está embarazada? ¿Resultará que Umit es la hija de Sevda? ¿Cuáles son los planes de Betul sobre Demir? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video si dices que nadie debe interponerse entre Zuleyha y Demir, si quieres que sean felices. Durante el asalto a la mansión Yamanlar, Sevda y Zuleyha mataron a uno de los bandidos y los enterraron sin que nadie los viera. Al menos pensaron que nadie lo vio. Sin embargo, después de que Zuleyha se fue, se dieron cuenta de que alguien se enteró del asesinato que cometieron con el mensaje enviado a Sevda. Cuando Sevda se enteró de inmediato de la ubicación de Zuleyha y fue hacia ella y le contó lo que había sucedido, Zuleyha, que no tenía planes de regresar normalmente, tuvo que regresar. Entonces, tal como sucedió, lo primero que hizo fue sacar al hombre al que mataron y enterrarlo en otro lugar. Por lo tanto, el chantaje de Kumali fue en vano. Además, Sevda y Zuleyha podrán mantener este secreto por un tiempo más. En circunstancias normales, si Zuleyha y Demir se llevaban bien, tal vez él le diría a Demir lo sucedido. Sin embargo, en esta etapa, Demir definitivamente no podrá aprender esta situación. Chicos, este secreto probablemente se quedará durante la próxima temporada. Zuleyha tuvo que lidiar con este problema cuando llegó, pero este no es el único problema en su cabeza. Parece que estará lidiando con el flagelo de la esperanza durante mucho tiempo. Si no hubiera escuchado la conversación de Demir por teléfono, Demir podría haber matado tanto a Umid como a él mismo. Sin embargo, lo alcanzó en el último momento y salvó a Demir. Sin embargo, es seguro que Umid no los defraudará. Así que Zuleyha se sorprenderá mucho cuando Zuleyha se corte el camino y le cuente la mentira del embarazo molestando una vez más. Aunque Zuleyha está muy sorprendida, no creerá que Umid esté embarazada. Entenderá que Umid dijo esto para separarlo de Demir. Primero puede compartir esta situación con Zephra. Zephra, por otro lado, necesita ver lo que está sucediendo ahora y decir que detenga todo esto. Porque Fikret, que dejó de hacer el mal después de la muerte de Mughan, ahora tiene a la hija de Sermin, Betul, en Kukurova. Y Betul está calculando aprender este secreto y usarlo cuando llegue el momento. Aunque a Demir y Zuleyha les parezca muy bueno tal y como se venga, hará malos planes para ellos. Estos planes en particular serán relevantes para la compañía. Es muy probable que la persona a la que Zuleyha vende el 25% de las acciones de la empresa sea Betul. Cuando Betul también compre la pequeña mansión, comenzará a estar en el fondo de Yana a hablar con la empresa y la mansión. Si escribes sus ideas en los comentarios, podemos discutirlo juntos. Ahora, si quieres, vayamos a un breve resumen de lo que sucedió en la última parte. Las noticias en la radio prenderán fuego a Kukurova. Una de las casas donde cayó el fuego es la casa de Fekeli. Mughan, que lleva a Dana a pesar de su verdadero padre y madre, regresará a Estambul con la aprobación y el apoyo de su padre Fekeli, pero no pudo. Mughan deja a Keremali, a quien gira y huelen la puerta del aeropuerto y no se va a ir. Se cansa de los besos, sin su madre tras su padre. Keremali, que se despidió de su madre en el regazo de Lucille y Fekeli y se puso el panuelo alrededor del cuello en el último beso, queda huerzando. La negra noticia del accidente del avión a Dana a Estambul crea un aire de luto en la ciudad. Toda Dana a Mughan, pero por supuesto, Fikret, que no pudo correr y alcanzarlo para sobrevivir, y Fekeli y Lucille, que lo abrazaron por mi hija, y Oran. Fekeli vuelve a poner a su hijo en la tumba. No importa cuánto lo intente Demir, no puede detener el barco con Fuley y sus hijos. Además, ve a Gulten mientras se lo lleva a la policía y se enoja a Anmas. Para Gulten, sus días de mansión llegaran a su fin. Cuando Demir intenta llegar a Fuley a través de Sadi, se encuentra en Londres. No importa cuánto lo intente Sevda, no puede averiguar a dónde va Fuley. Pero el secreto de los dos está a punto de ser revelado. Una nota de una piedra lanzada desde la ventana de la mansión destruye el mundo de Sevda. Con esa piedra, todos se encontrarán en una cadena de eventos completamente diferente. Conmocionado por la noticia de la muerte de Mughan, Sermin seguirá buscando la conexión entre Humid y Sevda. Con su investigación en la mansión, alcanza todas las pruebas. Pero los eventos que siguieron le impedirán usar su conocimiento por un tiempo. Su hija Betul ha llegado a Danakum una gran sorpresa. Además, tienen grandes planes. Sanille, que ha estado fuera de casa durante mucho tiempo, también regresará. Ahora, los días del mayordomo de Gafur terminarán. Además, la ira de Sanille no había terminado. Su castigo aún no ha terminado. Sin embargo, lo que suceda en la granja también afectará sus vidas. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes hacer que sigan lo que sucedió en la serie 11 Uponata Incukuroda. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video